Reflexiones del 12 de Enero Aceptar nuestras circunstancias actuales Nuestro primer problema es aceptar nuestras circunstancias actuales tales como son, a nosotros mismos tales como somos y a la gente alrededor nuestro tal como es. Entonces, esto es adoptar una humildad realista sin la cual no se puede ni empezar a hacer progresos. Una y otra vez tendremos que volver a este punto de partida poco halagüeño. Es un ejercicio de aceptación que podemos practicar provechosamente cada día de nuestras vidas. Estos reconocimientos realistas de los hechos de la vida, siempre que evitemos diligentemente convertirlos en pretextos poco realistas para la apatía y el derrotismo, pueden ofrecernos una base segura sobre la cual se puede establecer una más estable salud emocional y por lo tanto un más amplio progreso espiritual. Tal como la B. Bill, Glosa 44. Cuando me resulta difícil aceptar a la gente, los lugares y los acontecimientos, vuelvo a leer estos párrafos y me libran de muchos de los temores ocultos que tengo respecto a otra gente o a las circunstancias que la vida me presenta. Este pensamiento me hace posible ser humano y no perfecto, y recobrar la tranquilidad de espíritu. Pensamiento Cuanto más tiempo llevamos en Alcohólicos Anónimos, más natural parece su método de vida. Nuestras vidas pasadas de bebedores eran una forma muy antinatural de vivir. Nuestras vidas actuales de sobriedad son la forma más natural posible de la vida. Durante nuestros primeros años de bebedores, nuestras vidas no eran muy diferentes a las de muchas otras personas. Pero a medida que gradualmente llegamos a bebedores problema, nuestras vidas se hicieron más y más contrarias a las leyes de la naturaleza. Me doy cuenta ahora de que las cosas que hice estaban muy lejos de ser naturales. Meditación del 12 de enero Daré gracias a Dios por todo, hasta por las pruebas y preocupaciones que surgen. Me esforzaré por ser agradecido y humilde. Toda mi actitud hacia el poder superior será de gratitud. Estaré satisfecho con las cosas que he recibido. Aceptaré lo que Dios me revele. Creo que surgirán más verdades a medidas que avance en el nuevo modo de vivir. Ruego que esté agradecido por las cosas que he recibido y que no merezco. Pido que esta gratitud me haga verdaderamente humilde.